¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos esta tiene que ver con Mopar, o sea la marca de personalización de firmas del grupo Stellantis que lleva un Jeep CJ totalmente eléctrico y dos camionetas RAM 1500 personalizadas al centro. Y bueno, como sabemos que ya arrancó el SEMA y bueno, no se puede decir que coche prototipo le gusta más a cualquiera aquí en Canal Driver España y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, como sabemos Mopar, la rama interna de accesorios de la marca Dodge que al igual que tanto Mopar como Dodge pertenecen al joven conglomerado automotriz francoítalo-estadounidense Stellantis. Quiere ser una de las grandes protagonistas de esta versión 2022 del SEMA y bueno, para ello decidió preparar un total de tres prototipos, un Jeep CJ totalmente eléctrico y dos camionetas personalizadas RAM modelo 1500, cada una más genial que la versión anterior. Y bueno, el más interesante del grupo es este Jeep totalmente eléctrico llamado CJ Surge. Este coche prototipo se basa en un CJ de los años 70, pero utiliza un sistema de perfusión completamente eléctrico con nueva factura. Y bueno, el motor eléctrico que tiene como potencia 200 kW se asienta longitudinalmente dentro del compartimento del motor y envía toda la energía a cada una de las cuatro ruedas mediante una caja de transferencia Jeep con dos marchas y ejes armados TANA 44 y bueno. Mientras que el paquete de batería se ubica en una carcasa personalizada en la parte posterior de la cabina y bueno. Mopar asegura que este CJ se está utilizando para desarrollar un posible kit de pieza de conversión eléctrica para modelos Jeep más antiguos y bueno. Otras mejoras poseen neumáticos todoterreno 35 pulgadas marca BF Hurkrich, un kit de elevación con 5 centímetros, un cabrestante JPP Rubicon One y un tablero de un Rangel JK y bueno. El próximo es la Ram 1500 TRX Gold Shot y bueno, construido para ser el mejor vehículo de transporte de motocross del planeta. Es mecánicamente idéntico a la TRX original lo que significa que bajo su capó late un bloque tipo V8 sobrealimentado de 6,2 litros que tiene como potencia 702 USB y bueno. Está acompañado con un sistema de tracción a las 4 ruedas permanentes y bueno. La mejora más obvia es el juego de llantas porque las originales fueron cambiadas por un juego personalizado que tiene 18 x 9,5 pulgadas envueltas en unos enormes neumáticos de 37 pulgadas marca BF Hurkrich. BF Hurkrich y bueno, un par de motocicletas de cross no tendrán problemas para encontrar su sitio en la caja posterior iluminadas por un par de barras de luz LED que tienen 14 pulgadas montadas en la parte posterior de la cabina. También existe un revestimiento específico para esta mencionada caja y un peldaño también marca Mopar para facilitar el acceso y bueno. Debajo del Gold Shot se encontrará un par de placas protectoras frontales y posteriores personalizadas junto a un par de rieles para rocas en caso de que los senderos se vuelvan especialmente complicados. Y bueno, en la sección interior existe un puñado de adornos y costuras con detalles dorados que combinan con el tema brillante de la sección exterior. Y bueno, por último y pero no menos importante está el concepto RAN 1500 Backcountry X y bueno, Mopar afirma que está diseñado para el mejor dueño de una camioneta que se toma en serio la combinación de trabajo y diversión en alusión a sus soluciones de almacenamiento únicas en el área de la cama posterior. Y bueno, aparte de las áreas de almacenamiento estándar RAM Box, dentro de los lados de esta cama, Mopar agregó un conjunto personalizado compartimentos RAM Pack que se ubica arriba verticalmente a lo que se accede mediante un panel de fibra de carbono. En la sección interior aparece un conjunto de repisas rectangulares y amarres para asegurar el equipo sin olvidarse del RAM rack. Un sistema de montaje modular tanto para la cama como para el techo y bueno, la solución al almacenamiento no es lo único que está ofreciendo el Blackcountry X. También existen amortiguadores marca Fox que brindan una elevación con 5 centímetros sobre la pick-up estándar combinado con un juego de Yandas Fuel Heater de 20 pulgadas envueltas, también el neumático de 37 pulgadas VF Kirkrich. En la sección interior aparece un conjunto de asientos individuales tanto delanteros como posteriores junto a una superficie de trabajo desplegable con un sistema de medición integrado que se desliza hacia afuera desde el apoyabrazo central y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!